Compadre, Alejo de Juera, en la Universidad y William Mosquera, muchas gracias mi hermano Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado y ella me hace muy feliz Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado y ella me hace muy feliz Ella, la que vive conmigo, que me da su cariño, yo quiero a esa mujer Me quiso, me apoyó en el camino, cuando nadie lo hizo Es toda una mujer No te voy a fallar mi amor, no te quiero perder No te voy a fallar mi amor, no te quiero perder Contigo hasta el final, si Dios no permite también Contigo hasta el final mi amor, contigo todo bien Y este sentimiento es para Yanile Chávez, el melegin Susi y Alberto Mosquera, ojo con la rica Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado y ella me hace muy feliz Estoy enamorado, estoy enamorado y ella me hace muy feliz Tú, compañera y amiga, en las buenas y en las malas, no te voy a fallar Yo, he dejado mis parrandas, creyendo progresar Me dicen, que yo estoy embrujado, que yo estoy amarrado Yo lo hago es por amor, pero cuando llegue el ganado Que hayamos progresado, ahí verán lo que soy No te voy a fallar mi amor, no te quiero perder Contigo hasta el final, si Dios no permite también No te voy a fallar mi amor, no te quiero perder No te voy a fallar, no te quiero perder Contigo hasta el final mi amor, contigo todo bien Yo, yo lo hago es por aquí, al final mi amor, contigo todo bien Gracias por ver el video